...la pobreza severa de este país. Y Paloma López de Hierro, tú estás, por ejemplo, en un comedor social en Villaverde, donde a estas horas se están preparándolo todo porque está a punto de llegar la gente que no tiene que comer y que se va allí porque si no, no puede tener alimento alguno. Pues sí, Antonio, a pie de calle esos datos que revelaba ayer ese informe de Caritas, se reflejan precisamente en lugares como este. Este es uno de los ocho comedores sociales en los que trabaja el ONG Mensajeros de la Paz. Ahora mismo, como veis, les hemos pillado preparando el primer turno de comidas que empieza dentro de muy poquito. Este ha sido el último de los comedores que ha sido abierto y lo han tenido que poner en marcha precisamente porque nos contaban que son tantas las familias que lo necesitan que no daban abasto. Aquí, diariamente, atienden a más de 100 personas de atención porque cerca de la mitad son niños. Ana, tú eres la directora del centro, tú eres la que vive esta realidad todos los días. Más de 100 personas diarias, pero aún así no es suficiente porque contáis con lista de espera. Sí, en apenas un mes de funcionamiento hay 50 personas ya esperando un puesto. En este comedor, tristemente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y quién acude allí? ¿Quién va hasta vosotros y os dice necesito dar de comer a mi gente? Pues son personas, familias normales. Muchas veces, muchos de ellos nunca hubieran pensado estar en esta circunstancia. Este barrio de Villeverde es un barrio de trabajadores, pero que hasta hace muy poco tiempo llegaban a fin de mes, pagaban sus cuentas, atendían su casa e incluso se llevan una semanita de vacaciones a la playa, muchos de ellos. Ahora vienen a este comedor mujeres solas, hombres, parejas jóvenes, parejas mayores y muchas veces las tres generaciones, abuelos, hijos y nietos a comer en torno a la misma mesa. ¿Y cómo alguien que ha tenido trabajo hasta ahora, que podía permitirse un mes de vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, ¿cómo percibís vosotros, cómo es su relación, por ejemplo, con sus hijos? ¿Cómo le explica a sus hijos que, oye, tenemos que venir aquí a comer porque no hay nada en casa? ¿Qué sensaciones tienes? Ellos tienen una sensación, un sentimiento de fracaso, de impotencia, de no haber estado a la altura, un poco sentido de culpabilidad. Nosotros entre todos, entre mensajeros de la paz y entre los voluntarios, en el ambiente, en el trato, pues les hacemos que su situación sea la más llevadora posible, la decoración no parece un comedor social, sino una casa de comidas, un ambiente agradable, para que ellos se sientan con la dignidad que merecen y con el trato amable y afectuoso que es todo el máximo que se les pueda dar. No solo se les da un plato de comida muchas veces, sino muchas veces también se les escucha, se les atiende y se les dice que no están solos, que no es culpa suya, que son tiempos duros, pero que entre todos vamos a salir adelante. ¿Cuánta gente atendéis, Ana? En este comedor se atienden 100 personas, bueno, 130, porque vamos estirando un poquito, 130 personas diariamente, también damos a 40 familias una compra mensual y vamos a empezar también con actividades, porque solo estamos abiertos desde hace un mes, con actividades un poco de promoción, de apoyo escolar, de promoción de la mujer y también un ropero y además estamos dando leche infantil a más de 70 niños del barrio durante todo el mes, leche maternizada. Sí, porque veo que tenéis alguna sillita de bebé, ¿no?, para que puedan también estar allí con sus padres, ¿no?, en el comedor. Sí, tenemos tronas porque vienen de todas las edades y también hay niños en Cunita, que se toman su biberón y se lo calientan aquí, o muchas veces los más pequeñitos con un puré y una silla infantil. Entre todos, pues a todos atendemos las necesidades, también hay personas mayores que tienen dieta y se les da la comida de dieta. Ana de la Calle, gracias, gracias por todo y por su trabajo, el trabajo de toda su gente. Un abrazo, un beso. Gracias a vosotros, un saludo. Volvemos enseguida, que tenemos también novedades, novedades en torno a...